Integrantes de la Selección de Fútbol de Poza Rica, categoría 2014, la cual estará teniendo participación en el entorno estatal organizado por la Asociación de la Especialidad en el Estado de Veracruz, se encuentra lista para viajar a la capital del estado para poder encarar sus compromisos oficiales. Cada uno de los 17 niños que conforman este plantel recibió de las manos del presidente de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil de esta ciudad su respectivo uniforme, al igual de las manos del formator deportivo, el profesor Seben Martínez, quien también hizo entrega de los uniformes al cuerpo técnico de la misma. Sí, buenas tardes a todos, mira es un equipo bonito, bien formado, creo que los entrenadores tuvieron la buena intención de poder formar este grupo, creo que nos va a representar tanto a la Liga como a Poza Rica bien. Son 17 niños los que conforman la delegación, tenemos abiertas las puertas ante la asociación en formar selectivos para todas las categorías y ahí estamos, ahí estamos ya a tres años de formada esta Liga, pues seguimos firmes con 130 equipos. El cuerpo técnico y jugadores se encuentran comprometidos a traer buenos resultados en este torneo estatal, el cual dará inicio del viernes 22 al domingo 24 del presente, esperando que este plantel pueda clasificar a las finales por el título de campeón. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes.